Bueno Chino, entraste de la fórmula Brochero-Kruski, es letal, eh Tres centros en el torneo y tres goles Va, el segundo fue centro de Marchi Sí, bueno, muy contento, ¿no? Muy contento en lo individual La verdad que sí, bueno, viste, justo entramos con Luka y... Y bueno, nada, fue un centro, me pude desmarcar bien y nada, por eso te pudo hacer gol A ver, si alguien te tiene que elegir en el FIFA Tu virtud no es el cabezazo, pero ya hiciste tres goles en el torneo Eh, sí, bueno, no sé, en el FIFA la verdad que no tengo ni idea, pero bueno Por suerte estoy haciendo muchos goles de cabeza, no sé cómo, pero bueno, es así Sirve para sumar y para el equipo Un partido raro, ¿no? Un primer tiempo donde no salieron las cosas Un arsenal desconocido y con poco lo termina ganando, ¿era empujar un poquito? Eh, sí, bueno, un partido muy difícil Sabemos que ellos, los dos nos jugamos cosas importantes Nosotros nos jugamos la permanencia y ellos, la clasificación Sabíamos que era un partido duro, un gran equipo con un gran técnico Pero bueno, creo que corrimos los 90 minutos Y gracias a eso tuvimos la suerte de poder ganar el partido Me imagino que el técnico sea con el pecho inflado Porque los dos cambios que hace, centro-gol Sí, bueno, eso no sé, eso preguntárselo a él cómo se siente Pero bueno, nosotros con los cambios son para sumar, para poder sumar al equipo Y bueno, por suerte hoy se pudo hacer de la mejor manera ¿Qué balance haces de este torneo? Que tuvo altibajos, tuvo momentos buenos, momentos malos Y que lo cierran bien, con dos victorias Sí, bueno, como dijiste, estuvo, habíamos arrancado quizá un poco bien Después volvimos a aflojar, con muchas caídas Pero bueno, metimos dos victorias seguidas Y eso para el equipo es importante Y más anímicamente Hablábamos hace unas semanas con Ale Medina y con Milok Y ratificaban de que los que tienen que tomar decisiones en el mercado de pases Tomen decisiones para traer gente que acompañe a este grupo para reforzar Digo, ¿pensás lo mismo? Más que nada por lo que se ve en Arsenal, ahí peleando en los puestos de abajo No, bueno, a ver, nos jugamos cosas importantes El que venga, venga quien venga, tiene que sumar No importa a quien juega, a quien no Acá lo importante es ser positivo y sumar al equipo Y darle la confianza al equipo para que puedan ganar los partidos Gracias No, a ustedes